Música Pues aquí en la fase que iremos, ya vamos a decir que un 40% por ahí de la obra en la cual se ha ejecutado ya herramientas Estamos ejecutando ya columnas, vigas para la gradería y todo Ya se ha instalado también lo que es mucho tubo para la cañería y todas las cuestiones Está una canal que recoge aguas de la pista y todas las cuestiones Que están en fabricación y todas las vainas Y lo de la cancha, que ya está haciendo lo del filtro y todas las cuestiones Todo un drenaje, si ven ya En estos momentos estamos trabajando todo lo que es concreto Me refiero a lo que son las canales, las canales internas, las externas Hay unos concretos que se llaman bordillo, que van al borde de la pista Y estamos trabajando en ello y llevamos digamos que un 60 o 70% de lo que es concreto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!